hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción chimbita de fad empecemos la canción habla sobre un narrador que está tratando de conectarse con una chica a través de la comunicación y la relación que tienen el narrador se siente frustrado y confundido porque la chica no está respondiendo a sus intentos de contacto en los primeros versos el narrador menciona que está viendo las historias de la chica en redes sociales para saber dónde está también menciona que la dejó en casa el día anterior después de pasar tiempo juntos el narrador se pregunta por qué la chica no quiere verlo y plantea la posibilidad de que sea porque él no es como otras personas que ella conoce el narrador compara su relación con la de la chica con otra persona un gángster ni bichote sugiriendo que tal vez ella prefiere a alguien con ese tipo de actitud o estilo de vida sin embargo el narrador insiste en intentar llamar su atención y menciona que estaban juntos la noche anterior luego el narrador expresa que él cree que puede ofrecerle a la chica cosas que el otro chico no puede menciona que él entiende sus preferencias y gustos como las motocicletas y que él la cuidará de manera diferente en la parte final de la canción una tercera voz se presenta con un tono más cariñoso y amigable esta voz le pregunta al narrador cómo está y por qué se siente tan perdido también menciona la idea de un encuentro en miami con amigos sugiriendo que ambos pueden pasar tiempo juntos allí la canción termina con la pregunta del narrador sobre por qué la chica no quiere verlo en resumen la canción trata sobre un narrador que se siente desconcertado y frustrado por la falta de respuesta de una chica a sus intentos de comunicación y su deseo de estar cerca de ella a lo largo de la canción el narrador contrasta su propio enfoque con el de otro individuo y expresa sus sentimientos y deseo de estar juntos hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin